Poderosa oración del manso cordero, para que vuelva con locura, manso y dominado a tus pies. Reza la oración de forma completa por tres noches consecutivas, de preferencia antes de irte a dormir, y espera pacientemente resultados. Comencemos. Yo te conjuro, para que vengas a mí como un manso cordero. Menciona su nombre, lleno de atención y amor hacia mí. Porque yo te requiero en mi vida. Necesito que solamente pienses en mí. Yo te conjuro, amor mío, en el nombre del Espíritu del Dominio. Yo dominaré tus cinco sentidos, voluntad y pensamiento, para que tú, quedes manso y dominado a mis pies. Hoy indico, y decreto ante los ojos de la noche, que quedarás amarrado a mí. Tanto en el presente, como en el futuro. Yo pido, que cuando yo le vea, me vea. Cuando yo le oiga, me oiga. Cuando yo le mire, me mire. Cuando yo le toque, me toque. Y cuando yo le piense, también piense en mí. Manifiesto y decreto, que su mente, su corazón y sus cinco sentidos, estarán atados a mí. Por siempre, por siempre, por siempre. Amén. Comenta la frase, como cordero a mis pies. Y terminarás con la oración. Te invito a reforzar con el video mostrado en pantalla. Y espera pacientemente resultados. Suscríbete y comparte el conocimiento. El universo estará a tu favor.